¿Qué es la feria de turismo de Madrid? ¿Qué es la feria de turismo de Madrid? Y además un nuevo vuelo que irá entre Madrid y Cozumel con más de 3.800 asientos. Nueve vuelos entre julio y septiembre, agosto-septiembre, y que seguramente también servirán en mucho para que Quintana Roo siga creciendo y avanzando en su industria turística. Y aquí está don Ricardo Fernández, que está con nosotros y que nos lo podrá informar de mejor manera. Bueno, creo Gobernador que ha dado la noticia de una manera correctísima. Para nosotros, como sabéis, México es un destino estratégico para nuestro grupo. Llevamos volando desde el 2013 vuelos Madrid-Cancún, aumentando cada año las frecuencias y cada año los pasajeros. Y la verdad es que es un destino que nuestros pasajeros agradecen mucho. La verdad es que vienen del destino muy contentos. Es un destino que es muy agradecido y es uno de los destinos donde más crecimiento estamos teniendo. Este año, como usted decía, pues vamos a tener ese vuelo. Vamos a intentar probar con ese vuelo a Cozumel, que creemos que es un destino que está ahí. No lo hemos intentado nunca y vamos a ver si conseguimos levantar esos nueve vuelos y creemos que es un destino que al español también le puede gustar mucho. Así que un placer colaborar con ustedes y vamos a ver si tenemos un 2020 de muchos éxitos. Gracias Gobernador. Pues bueno, una gran noticia. Felicitar obviamente al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, a Darío por este gran trabajo, a la Secretaria de Turismo, pero sobre todo agradecer a la familia Barceló por la confianza depositada en la isla. Ya de por sí, el capital español es la inversión número uno en Cozumel en materia de hotelería. Y pues para nosotros es una gran oportunidad para dar a conocer las bellezas de la isla de Cozumel, principalmente al mercado español. Entonces, estoy seguro que se sumarán todos los prestadores de servicios turísticos para ofrecer la mejor calidad que la tenemos, que ha sido probada y comprobada por los más de nueve millones de turistas que recibimos al año. Y para nosotros es una gran oportunidad, sobre todo para conquistar el turismo español. Muchas gracias por esta oportunidad. Y también nos acompañan, señor representante de Azur, que también, pues por supuesto, Alejandro estará también muy contentos de que la aerolínea llegue ahí con nosotros. Si quieres comentar algo. Pues nuevamente, sumarme a la felicitación, a los esfuerzos que se han hecho para que eso suceda. Quiero agradecer al Grupo Barceló, a nuestro buen amigo Ricardo, que sigue apostando fuerte por Quintana Roo, por Cancún y ahora por Cozumel, que es un gran destino. También aeropuerto operado por nosotros. Nosotros estamos encantados y seguiremos apoyando en todo lo posible esta operación. Muchas gracias. Y bueno, como dije antes, representa también un crecimiento importante para los destinos de Quintana Roo, para el Estado. Estoy seguro que será de muy buena forma para seguir creciendo, para seguir teniendo crecimiento económico, creación de empleo, la llegada de mucho más turistas de Europa a Cancún, a Cozumel, bien por Quintana Roo. Muchas gracias a Ebelo, al Grupo Avoris. Muchas gracias. Gracias.